Bueno pues ya estamos aquí de vuelta en Siri TV con el segundo partido de la jornada y este segundo partido enfrenta las selecciones de Turquía y Serbia, dos selecciones que están bastante igualadas en la clasificación. De momento Serbia está en playoffs pero Turquía está justo detrás a un partido y medio de distancia con lo cual máxima rivalidad y partido en principio que se presenta interesante. Va ganando de momento Turquía por 6 puntos y el balón es para Turquía precisamente. Votando ahí Gortat. Abre ahí bien para Iliasova, Iliasova para Setin. Setin que bien y entró fácil la bandeja. Subió al balón Teodosic. Bueno a ver, jugada ahí. Moviendo el balón. Bloqueo ahí para Bogdanovic. A ver, el triple falló. Y bueno veo que el problema que teníamos con las camisetas de Turquía, no sé si habéis visto a algún partido anterior de Turquía con esta camiseta con la roja, que no estaba, no aparecía el nombre del equipo. Me parece que hemos podido solucionarlo. No sé muy bien a qué se diría ya el problema porque en teoría... A ver, ese bloqueo para... Pekovic, personal de Iliasova. Y habrá dos tiros para Pekovic. Vamos a ver el primero dentro. Y se nos habían ido ya de once. Volvemos ahí a los diez puntos. Si metemos este, bajaremos por debajo de los diez. Entraron los dos tiros libres de Pekovic. Nueve puntos de ventaja ahora para Turquía. Importante para Serbia este partido. Como os comentaba, a ver que se fue ahí. No, rebote. Teodosic que sale al contraataque. Se paró ahí Bogdanovich. Que se ha quedado con Iliasova. Vamos a ver si podemos aprovechar este mismatch. Bueno, vamos a iniciar jugada. Botando Teodosic. Y el Ica. Bloqueo ahí. A ver si quedó Teodosic solo. Dentro. Bueno. Subiendo el balón Guller. Marcado por Bogdano. Oh, se nos fue. Sipahi. Por cierto que estamos viendo enfrentarse dos compañeros de equipo. Creo que del Fenerbahce. Sipahi y Bogdanovic. Vemos aquí 16 puntos por partido. No está nada mal. Cuatro asistencias. Tres rebotes. Esas serán las estadísticas. En lo que llevamos de temporada de Bogdanovic. Y el otro es Sipahi. Y son dos de los jugadores jóvenes. Yo creo más prometedores. Por lo menos en lo que se refleja en el juego. Los dos jugadores europeos. Más prometedores. De la Euroliga ahora mismo. Y bueno, metió ese primer tiro libre Sipahi. Vamos a ver qué ocurre con el segundo. Pues ocurre que se va fuera. Posibilidad de contraataque. Muy bien ahí. El pase para Bogdanovic. Y entró. Bueno, pues presión. Media cancha. Subiendo el balón. No sé si Setting. Balón para Asik. Setting de nuevo. Fue bien ahí de su defensor. Pero falló el tiro. Rudez al contraataque. Bogdanovic. Marcado por Diasova. Pues no era... Bueno, qué leche ha sonado ahí. Pero no pitaron nada. Corriendo rápido al contraataque. Turquía. Setting. Que ahora sí. Le sacó la personal. La cuarta. Bielica. Seis puntos de ventaja para Turquía. Siete puntos con este tiro libre de Setting. Y el segundo tiro libre pues entró también. Bueno, se sube ya el balón Teodosic. Vamos a ver Teodosic si es capaz de irse ahí de Sipagy. Abrió para Rudez. El tiro falló. Pues es raro que haya fallado ese tiro. Pero bueno. Estas cosas pasan. Setting. El bloqueo para Setting. Nos tragamos ahí. Vamos a ver. Bueno, al final entre dos que le estábamos marcando. Ninguno se quedó con él. Contraataque. Bueno, habrá que pararse ahí ya. Nedovic. A ver ahí. Jokic. Bueno, pero si estaba solo Jokic. Y muy cerca de ganasta, ¿no? Entiendo cómo ha fallado ese tiro. Bueno, pues el contraataque de Turquía dentro de Osman. Y diez puntos de ventaja para Turquía. Ahora vamos a ver. Vamos a ver si iniciamos jugada. Nedovic. Buena canasta ahí de Nedovic en el poste alto. Y votando el balón, Osman, creo. Kossuth. Kossuth para Erden. Erden ahí. Votando el balón como si fuera un base. Sipagic se metió ahí como quiso. Diez puntos de ventaja. Nuevamente para Turquía. Y yo realmente pensaba que no lo hubiera. Vamos a ver ahí. Rudez. Tiro muy abierto de tres para Rudez. Dentro. Buen tiro ahí. Buena jugada de Serbia. Se quedó muy solo Rudez. Que es bastante bueno de tres. A ver que se nos va. Se nos va nuestro hombre. Y a ver por qué. Bueno, se fue ahí con ese amago. Balón. No, el rebote para Sipagic. Y tendrá una segunda oportunidad Turquía. De aumentar su ventaja. Vamos a ver si lo impedimos. No, ese no fue. Ese team. Bueno. A ver, posibilidad de contraataque. Rudez. Teodosic. Vamos a entrar ahí. Personal de Osman. Ahora tiros libres para Teodosic. Teodosic. Vamos a ver. El primero. Dentro. Seis puntos de ventaja ya solo para Turquía. Y vamos a ver qué ocurre con el segundo tiro libre de Teodosic. Dentro también. Bueno. Pues ya estamos un poco más cerquita. Cinco puntos de ventaja nada más para Turquía. Bloqueo ahí para Osman. Se fue Kossuth. Dentro. Tiro fácil para Osman. Después de ese bloqueo. Y subir al balón Nedovic. Serbia que tiene muy buen equipo. Me gusta Serbia. Oh, oh, oh. Bueno. Ahora sí que nos vamos. Uh. Erden nos atemorizó ahí lo bastante con esa amenaza de tapón como para hacernos fallar. Y el contraataque rápido de Turquía personal de Teodosic. Bueno, vemos ahí los porcentajes de tiros libres en la temporada. Los primeros va a España. Los Lions de España. Segundos Firebirds de Serbia. Y bueno, si habéis visto otros partidos ya sabréis que los nombres que he puesto a los equipos pues han sido prácticamente al azar. Un poco basándome en los logos que había disponibles y... Y bueno, pues decidiendo a partir de ahí. Algunos sí que tienen alguna relación con el equipo, el logo, pero... Bueno, no, no, no... ¡Ah! Pase muy tonto. Batu, personal de Teodosic, la tercera. Y ahí vemos cómo está la cosa en la conferencia este. Pues Grecia ha subido un puesto. Ha debido de jugar un partido antes. Porque cuando he mirado las clasificaciones al principio de la jornada, Grecia estaba por debajo... No, perdón, estaba por encima de Croacia debido a perder Grecia o... Bueno, no lo sé, muy bien. Rebote para... Para Esber. Posibilidad de contraataque para Serbia y... Bueno, lo que ha fallado ahí. Pinedovic. Muy mal, muy mal. Y ya corriendo, corren mucho estos turcos. Bueno, canasta. De... Osman. No lo sé. Bueno, pues subirá el balón Teodosic. 10 puntos de ventaja ya otra vez para... Turquía. Habrá un bloqueo para Nedovic. A ver si se puede meter... Teodosic. No. Ese bloqueo que nos están poniendo... No, 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 no. Bueno, qué jugada más mala acabo de hacer. Buf, buf, Batuk. Bueno, falló Batuk. Pero nos... Nos están haciendo un poco lo que quieren con nosotros Turquía este partido. Erdem para Arar. Moviendo bien el balón Turquía. Kosut. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, otro rebote ofensivo de Turquía personal de Jokic. La segunda sobre Arar. Pues no lo sé porque es que... Se parecen mucho a Arar y... Y si Paz y todos los que está hecha la cara ahí con el editor... Pues ya lo he comentado en alguna ocasión que es que... ¿Veis? Por ejemplo, estos tres jugadores que tenemos ahora en imagen... Bueno, este que viene por ahí, ¿no? Pero esos tres que teníamos ahí, pues es que prácticamente... De lejos son... Son iguales, ¿no? Bueno, pues entró el segundo también. Turquía que se va ya de 12 puntos. Subirá el balón Nedovic. Vamos a ver ese bloqueo de Teodosic. Bueno, se fue bien Nedovic. Entró la canasta. Y personal de Erdem. La primera. Buena jugada de Nedovic. Y a ver si mete el tiro adicional. Ahí está. Bueno, pues bajamos por debajo de los 10 puntos. A ver si nos mantenemos así en una distancia más o menos aceptable. Osman votando frente a Teodosic. Se fue. ¡Joder! Pues canasta de Osman. Y personal. Ahora... Tiro libre adicional. Entró, sí, 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 entró. Bueno, qué contento se pone. Hasta se mete dentro ahí del protector de la canasta. De lo contento que está. Bueno, pues... Vuelve 12 puntos de ventaja para Turquía. Uf. Venga, tenemos que remontar. Estoy un poco picado con el juego. Por motivos que no os voy a decir para no... A ver, contraataque de Turquía. Bueno. Personal de Nedovic. Uf. Bueno. Pues 15 puntos ya de ventaja para Turquía. Esto hay que cortarlo. Vamos a ver ahí. Teodosic se fue bien. Se dejó el balón detrás. Bueno, pero consiguió recuperarlo y marcar. A ver... 14 puntos lleva a Teodosic. Me ha parecido ver. A ver. Salió bien Batuk de ese bloqueo. Bueno. Bueno. Rebote de Teodosic. Posibilidad de contraataque. Vamos a ver ahí. Nedovic. No. Bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta selección serbia? No puede ser. Bueno, robó ahora bien. Se va Nedovic. A ver si ahora es capaz de encentrar... No. No. Uf. Bueno, 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 bueno. Menos mal que falló ese tiro. Y Nedovic. Estoy por no dejarle jugarse más balones. Oh. Bueno. Entró esa canasta. De Sabanovic. Pero me dio un poco de miedo, la verdad. Bueno. 11 puntos de ventaja para Turquía. Por cierto, que Serbia está jugando en casa. Bueno. Bueno, pues. Subirá la mano Teodosic. Vamos a ver qué jugada nos marcan. Habrá bloqueo para Jokic. Vamos a ver. Se ha quedado solo ahí Ersek. Debajo de canasta para abajo, Ersek. Y subiéndolo en Osman. Osman para Batuk. Batuk ahí marcado por Nedovic. Que no me gusta nada como está jugando. Y ganaste de Batuk. Ven, vamos a pararnos ahí. Ersek. ¡Bua! Robó ahí el balón. Batuk. Personal de Nedovic. Segunda. 13 puntos de ventaja para Turquía. Falló el primero, Batuk. Qué raro. Vamos a ver qué pasa con el segundo. No, el segundo entró. 14 puntos de ventaja para Turquía. Pidiendo el balón Bogdanovic. Que ya está en cancha. Pues vamos a aprovechar a Bogdanovic. Vamos a ver. ¡Ah! No, 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 no. Pero por qué fallo esos pases. Alar entró ahí. Pero estaba bien defendido. Se va Sabanovic. A ver, Bogdanovic. Podríamos habernos jugado ahí ese tiro. Ahora sí que nos fuimos con Bogdanovic. ¡Para abajo, Bogdanovic! Bueno, bueno, bueno. Es muy bueno Bogdanovic. Vamos a ver si le pasamos el balón. Me gusta abusar de estas jugadas individuales con jugadores así que botan bien y entran bien a ganasta. Porque no es mi idea de... Bueno, se nos fue Batu. No es como me gusta jugar. Yo no digo que esté bien ni que esté mal. Simplemente digo que no... Me parece que pierde un poco de gracia. Prefiero hacer estas jugadas que... De la pizarra. Quizá a veces no sean tan efectivas, pero... Vamos a ver. Por posibilidad de que se vaya ahí Teodosic. No. Bueno, bueno, que se nos acaba el tiempo. A ver, ahí el tiro a la desesperada de... Bueno, se fue ese tiro. Arar bastante solo. Pero falló. Se acaba el tiempo. A ver ese tiro de Bogdanovic. ¡Uf! Bueno. Pues al final del tercer cuarto sigue ganando Turquía por... Por 14 puntos. ¡Uf! He quitado ahí esa repetición. Me gusta dejarlas, pero... Pero se me fue el dedo. Se me fue el dedico ahí. ¡Ah! Bueno. Pues vamos ya a este último cuarto. Hay tiempo suficiente como para resolver esto a favor de Serbia. Pero vamos a tener que jugar un poquitín mejor. Teodosic le está colocando ahí un bloqueo. No se pudo ir. Vamos a ver si ahora... Con el reverso... Sí, entró... Entró bien Teodosic. 16 puntos. 4 asistencias. Bueno, que se nos va Sipagi. Creo que es él. Creo que es Sipagi. Setin botando el balón. A ver... Se dejó el balón atrás. A ver Teodosic que sale muy rápido al contraataque. Vamos a ver esa penetración de Teodosic. ¡Se salió! Bueno, pues nos quedamos con Sipagi. Se mete, se mete. Buena asistencia ahí para Sipagi. Y hubo personal de Rudez. Bueno, veo que ha vuelto Bielica. Valió el primero. Así. Y vamos a ver qué ocurre con el segundo. El segundo dentro. Bueno, pues subirá el balón Teodosic. Vamos a ver si nos metemos un poco de caña. Me bloqueé ahí para Teodosic. Tuve que dejar atrás para Bogdanovich. Vamos a ver si nos vamos por ahí con ese reverso. Bueno. No entró la ganasta, pero personal de Asic. La cuarta. Y habrá dos tiros libres para Bogdanovich. El primero dentro. 12 puntos de ventaja para Turquía. De momento, a esperas de lo que pase con este segundo tiro libre que se salió. Bueno. Pues subiendo el balón Teodosic para ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Con esas asignaciones defensivas tan raras que me están haciendo. Buller. Se metió ahí. En esa ganasta tablero. No sé qué ha pasado en esa jugada en defensa. Bueno, lo veré en la grabación del partido. Bueno, nuevamente. Ahí. Bueno. Entró dentro el triple de Nedovic. Que a ver si se recupera de lo mal que ha jugado el tercer cuarto. Y nos mete algún que otro triple como este. Arara ahí. Que abre para Iliasova. Iliasova para Setin. Setin intenta ir a la penetración. Se fue al final. Pero falló el tiro. Y ya que Bogotánovic se dirige al contraataque. Y no entró en la ganasta. Pero sacamos la personal. Habrá dos tiros libres. Y la posibilidad de ponernos por debajo de los 10 puntos. Primero se va. Se pega ahí un golpe en la cabeza. Bogotánovic. El segundo también. Bueno. Pues no veo yo normal que Bogotánovic falle dos tiros libres seguidos. Pero lo acabáis de ver. A ver ahí es. Bueno. Se ha ido ahí como le ha dado la gana. Oshman. Bueno. No sé si era Oshman o Setin. Se hubiera ganado Nerovic. Ekovic que pide el balón. A ver esa penetración de Bogotánovic. Pues salió bien. Pese a que no. Parecía que no iba a poder entrar. Al final recibió el balón. Y dos puntos para Serbia. Oh. Se paga aquí botando el balón. Iliasova. Guller ahí muy solo. Estábamos un poco en la parra. Menos mal que falló ese tiro. A ver, a ver si viene alguien por ahí. No viene nadie. Bueno. Venga, vamos a iniciar jugada. Bielica. A ver qué pasa con esa jugada de Rudez. Pues pasa que entró. Bien, bien, bien. Buena jugada. Bueno, pues. Hemos bajado de los 10. A ver qué se nos va. Es personal de Pekovic la segunda. Tiros libres para Setin. O Setin, la verdad es que no sé muy bien. La pronunciación de la C en turco. Si hay alguien entre la audiencia que sepa turco. Yo supongo que será Setin. A ver, Bogdanovic. Si le llega ese balón. No entró el triple desde la esquina de Bogdanovic. Voy a cambiar de jugador porque se nos ha quedado atrás Bogdanovic. El triple de Iliasova. No entró. Y vamos a ver otra vez. No, han bajado muy rápido a defender los turcos. Bueno, pues vamos a iniciar jugada. A ver, Nedovic, qué hace. Bien defendido Nedovic. Bielica que pida el balón. Marcado por Iliasova. Vamos a ver si se va ahí. Muy bien, Bielica. Muy bien, Bielica. No ha intervenido mucho en juego. Y vamos a ver si lo solucionamos. A ver. ¡Ah! Sí, 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 sí. ¡No, mierda, mierda! Creo que cambié de jugador. Tendría que haberme quedado con Bielica para recuperar ese balón. Bueno, no sé muy bien qué ha pasado ahí. Pero bueno, a punto estuvimos de robar. Balón de fondo para Turquía. Y a ver si nos acercamos un poquito más. Si conseguimos evitar que nos marquen en esta posición los turcos. Osetín con mucho espacio ahí. Menos mal que decidió entrar. Vamos a ver si lo defendemos bien. Ese balón que parecía que se le iba. Sipahi falló. Ya corriendo el contraataque Bogdanovich. Bueno, vamos a iniciar jugada a Nedovic. Votando ahí ante Sipahi. Habrá bloqueo para Rudez. Y el tiro de Rudez... ¡Dentro! Vale, pues triple de Rudez que nos pone a cuatro puntos de Turquía. Y... Bueno, yo sé que son más divertidos estos partidos así igualados, pero... Oh, canasta ahí de setting. Pero la verdad es que... Son un poco... ¡Uf! De sufrir. A ver si se va ahí... Bogdanovich... Sí, se fue... ¡Ah! Pero ¿por qué ha tirado así? ¿Estaba solo? ¿Por qué se ha echado hacia atrás? Bueno, igual debería haber esperado unos segundos antes de tirar, pero es que... Bueno... A ver, Nedovic... Ahí Rudez por la derecha... ¡Oh! Se salió de dentro ese triple... Y Turquía que baja muy rápido... O sea, que sube muy rápido a atacar. Bueno, ahí está muy solo... Iliasova... Bueno, pues vuelven nueve puntos de ventaja para Turquía. Hemos tenido ahí... Vale, unos cuantos ataques un poco caóticos. Vamos a ver... Vielika... A ver si se va de Iliasova... ¡Oh! Se fue demasiado para el fondo... Pero entró esa... Ese tiro a media distancia de Vielika... Y bueno, seguimos en el partido. Quedan cinco minutos... Casi seis minutos... Y la diferencia en el marcador... Tampoco es tan grande... Bueno, coge ahí un rebote muy bueno... Pekovic... Porque se había quedado... Un poco... Vamos a ver ahí... Rudez... No, falló esa penetración... Guler... Falló Guler... Posibilidad de contraataque... Vielika... Rudez... Nedovic... A ver el... Bueno, bueno... Pero por qué tienes que ir por ahí... Rudez... ¡Uf! A punto estuvo de entrar ese triple... Bueno... Guler ahí... Ante Pekovic... Pues le sacó la personal a Pekovic... No sé, no sé... Un poco raro me parece... Pero bueno... Entró el primero... Ocho puntos de ventaja para Turquía... No nos terminamos de acercar nueve puntos... Y hay que empezar... A acercarse porque... El tiempo cada vez va más en nuestra contra... Botando el balón... Bogdanovich... A ver ese bloqueo de Pekovic... Muy bien... Se... Entró bien ahí... Después de hacer el bloqueo... Pekovic a canasta... Recibió el balón de... Bogdanovich... Y asistencia... Y... Dos puntos más para... Para Pekovic... Y botando ahí... A punto de robar... Teodosic... Vamos a volver con nuestro hombre... Setín... Vamos a ver ese posible contraataque... ¡No! Pues roba ahí de balón... Creo que ha sido de Iliasova... Y ya bajan rapidísimo los turcos... Bueno... Suben... Intenta penetrar Setín... Al centro... ¡Uy! Dentro del triple de Iliasova... Y 10 puntos de ventaja para Turquía... Bueno... Bueno... Vamos a ver... Si arreglamos este desastre... Bielika... ¡No! Pero bueno... ¿Pero qué está pasando? Vale... Gana está el contraataque de Sipahi... 12 puntos... Y la jugada de Bielika... Pues... Desastrosa... A ver si nos vamos ahí... No... O a punto de perder... Bogdanovich... Madre mía... A ver... A ver ese bloqueo... Dentro... Triple de Bogdanovich... Y... Tres minutos... Tres minutos... Y once puntos de ventaja para Turquía... ¡Bua! ¡Puf! Bueno... Tiempo muerto de Serbia... Pero esto... Ya tiene... Pinta de ser... Muy difícil... La remontada... Bueno... Pues... Pues estoy... Muy picado con el juego... Y estoy deseando que llegue ya... El próximo partido... Para ver si... Bueno... Entró ahí la canasta... Para ver si rompemos esta... Esta racha que tenemos de partidos... Un poco malillos... Por mi parte... Por lo menos... En cuanto al resultado... Más o menos... Va ahí... Sipahi... Bueno... Tuvo que abrir... Agotará supongo su posición... Turquía... Van ganando con... Bastante ventaja... Ahora les conviene que corra el reloj... Bueno pues... Doce puntos de ventaja para Turquía... Vamos a ver si nos vamos ahí... Si... Nos fuimos bien... Pero nadie... No hay nadie abierto para recibir el pase... Bueno... Vamos a jugárnosla con Pekovic... Y adentro... Un duro interesante entre Pekovic y Asik... Votando ahí... Creo que... Sipahi... Sipahi para el día soba... Que nos ha metido dos triples seguidos... Que nos ha dejado... Tólocos... A ver... A ver... Que se va ahí... Bueno... Personal de Pekovic... La cuarta... No le ha hecho tanto teatro a Asik... Que no ha sido para tanto... Vale que Pekovic parece que está fuerte... Pero... 10 puntos... 10 puntos... Un minuto 40... Esto... Esto pinta... Como ya os digo... Mal... El segundo entró... Pues 11 puntos de ventaja para Turquía... Y hay que empezar a... A jugar rápido... Porque... Porque no hay tiempo para más... No, 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 no... ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver si se va ahí Pekovic... Bueno... No consiguió irse... Pero... Consiguió sacar... Esa personal de... Asik... Oh... Que malo es este tío... En los tiros libres me parece a mí... Bueno... Tienes que meter por lo menos el... El segundo... Sí... 10 puntos... Pues aún se puede... Aún se puede yo creo... Pero... Muy complicado va a estar... Sobre todo porque Turquía está jugando muy bien... Y nosotros pues tenemos... Estamos jugando un poco a rachas... Abrió ahí... Así... Ese... Ese fue... Se marchó fuera el balón a... Setín... Bueno... Pues hay que correr... Hay que... Resolver esta jugada rápido... A ver si se va a ir Teodosic... O por lo menos a ver si se acabará... Ni personal... Ni metió la canasta... Ni nada... Bueno... Pues... Ya... Vaya... Ya es imposible... De hecho... Hace rato ya creo que no... Teníamos nada que hacer... El tiro de Sipagifad... El Fade Away... Bueno... Vamos a... Correr un poco... Bogdanovic... También... Falló ese tiro... Y... Mal partido para mí... Bueno... Tampoco... Para ser sincero... Tampoco he tenido así fallos... Gordos como en otros partidos... Pero... No sé... Tampoco he debido jugar bien... Porque estamos perdiendo con bastante claridad... Rebote... A ver... A ver... Rudez... Bueno... Esto no tiene ya... Mucha historia... Bueno... Vamos a tirarnos ese triple con Bogdanovic... No... Se quedó corto... Ya prácticamente... A últimos segundos... Y Pagia ahí... Reteniendo el balón... Final del partido... Pues... Pues estoy picadísimo... Os lo digo en serio... Estoy deseando que llegue pasado mañana... Para tomarme una revancha de este juego... Porque... Bueno... De este juego en concreto no... Pero... Si un poco... Con las selecciones... Porque... No puede ser... No puede ser... Bueno... Pues a ver quién ha sido el jugador del partido... Ya ha puesto por si Pagia... Efectivamente... Trece puntos... Siete asistencias... Cinco rebotes... Bueno... No es nada así... Espectacular... Pero... Bueno... Ha sido el mejor de su equipo... Y como han ganado... Pues... Se lleva el MVP... Bueno... Pues eso ha sido... Todo por hoy... Ya hoy... No habrá más partidos... Ya vale... Con dos... Y... Mañana nos vemos... Con un nuevo vídeo... De la serie de Ragnar Lodbrok... Si la estáis subiendo... Pues ya sabéis... Mañana... Mañana... Sin nada lo impide... Habrá nuevo vídeo de... Ragnar Lodbrok... Y por hoy... Eso es todo... Ha sido un placer... Estar un ratito con vosotros... Espero que lo hayáis... Pasado bien... Y nos vemos... Adiós... Volvemos ahí a los 10 puntos... Si metemos este... Bajaremos por debajo de los 10... Entraron los dos tiros libres de... Pekovic... 9 puntos de ventaja ahora para Turquía... Importante para... Para Serbia este partido... Como os comentaba... A ver que se fue ahí... No... Rebote... Teodosic... Ya sale el contraataque... Se paró ahí Bogdanovic... Que se ha quedado con Ilya Sova... Vamos a ver si podemos aprovechar... Este mismatch... Bueno... Vamos a iniciar jugada... Votando Teodosic... Y el Ica... Bloqueo ahí... A ver si quedó... Bueno pues ya estamos aquí de vuelta... En Siri TV con el segundo partido de la jornada... Y este segundo partido enfrenta a las selecciones de Turquía y Serbia... Dos selecciones que están bastante igualadas en la clasificación... De momento Serbia está en playoffs... Pero Turquía está justo detrás a un partido y medio de distancia... Con lo cual máxima rivalidad y partido en principio que se presenta interesante... Va ganando de momento Turquía por seis puntos... Y el balón es para Turquía precisamente... Votando ahí Gortat... Abre ahí... Bien para Ilya Sova... Ilya Sova para Setin... Setin que intenta ahí penetrar... Bueno se fue bastante bien... Y entró fácil la bandeja... Subió al balón Teodosic... Bueno a ver... Jugada ahí... Moviendo el balón... Bloqueo ahí para Bogdanovic... A ver... El triple... Falló... Y... Bueno veo que el problema que teníamos con las camisetas de Turquía... No sé si habéis visto a algún partido anterior de Turquía... Con esta camiseta... Con la roja... Que no estaba... No aparecía el... El nombre del equipo... Me parece que hemos podido solucionarlo... No sé muy bien a qué se dedica ya el problema... Porque en teoría... A ver... Ese bloqueo para... Bekovic... Personal de Ilya Sova... Y habrá dos tiros para Bekovic... Vamos a ver... El primero... Dentro... Y... Se nos habían ido ya de once... Teodosic solo... Dentro... Bueno... Subiendo el balón... Guler... Marcado por Bogdanovic... Se nos fue... Sipahi... Por cierto que estamos viendo enfrentarse dos compañeros de equipo... Creo que del Fenerbahce... Sipahi y Bogdanovic... Vemos aquí... 16 puntos por partido... No está nada mal... Cuatro asistencias... Tres rebotes... Estas serán las estadísticas... En lo que llamamos de temporada de... Bogdanovic... Y el otro es... Sipahi... Estas serán las estadísticas...